Esta rola es algo muy especial, yo la quiero dedicar de corazón para Rubén Darío Flores, que en paz descanse, hermano aquí de Reynaldo y de Tito, de Héctor, un elementazo que también fue esencial en los inicios de la carrera de Topaz. Esta rola la dedico para ti Rubén, dice. Adiós a ti mi amigo fiel, juntos pasamos la feliz niñez, en estudiar y en juegos fue, que aprendimos a leer y aprendimos a querer. Duro es morir, amigo fiel, cuando las aves hoy cantando están. Cuando florece el mes de abril, que hay rosas lindas por doquier, que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Adiós papá, Adiós papá, resta por mí, la oveja negra en la familia fui, por ti aprendí del bien y el mal. Pero nunca lo entendí, pero nunca lo entendí, y hoy es tarde para mí, adiós papá, voy a morir. Cuando las aves hoy, cuando florece el mes de abril, que hay rosas lindas por doquier, que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Adiós María, mi ilusión, cuánto te hice padecer por mí, te suplico tu perdón. Y sabré que hoy al partir, no me guardas más rencor, adiós María, partiré. Cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril. Y las rosas por doquier, mis recuerdos llevarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol.